El 19º informe anual de Trust for America's Health sobre la crisis de la obesidad de la nación encontró que 19 estados tienen las tasas de obesidad superiores al 35% frente a 16 estados en el 2021 y que los factores sociales y económicos son impulsores clave del aumento de las tasas de obesidad. El informe incluye datos por raza, edad y estado de residencia y recomendaciones para la acción política. Las investigaciones han demostrado que a medida que aumenta el peso hasta alcanzar los niveles de sobrepeso y obesidad, también aumenta los riesgos de tener presión arterial alta, colesterol alto, diabetes tipo 2, ataque o derrabe cerebral y en casos aún hasta la muerte. Aquí unas recomendaciones de un experto en el cuidado físico. El problema de la obesidad literalmente es un problema a nivel mundial, no es solamente Arkansas, obviamente es nuestra área, es donde vivimos y obviamente es alarmante porque dentro de la obesidad pues obviamente trae unos problemas de salud que son consecuencias de esa obesidad. Pues mira, mi primer consejo sería que hicieran una evaluación con un profesional para saber exactamente cuáles son los pasos a seguir para entonces mejorar su situación de salud. Tener una evaluación médica para saber obviamente si el médico avala de que la persona comience un programa de actividad física y entonces sencillamente con un nutricionista y un experto dentro de la actividad física lo pueda ir llevando a que poco a poco esa obesidad vaya reduciéndose paulatinamente. Y entre los hallazgos del informe se encuentran Virginia Occidental, Kentucky, Alabama y Arkansas que tienen las tasas más altas de obesidad en adultos con 40,6%, 40,39% y también 39,9% respectivamente. Hace una década ningún estado tenía una tasa de obesidad en adultos igual o superior al 35%. Los adultos hispanos tenemos una tasa de obesidad del 45,6%. Después de conocer los efectos que ocasionan la obesidad en tema de nuestra salud es importante tomar consideración de las recomendaciones mencionadas.